Pero sabemos de que últimamente en el mundo han saltado las alarmas debido a lo de la viruela del mono que en diferentes países del mundo se ha mencionado acerca de esta enfermedad y que muchos han estado alerta en el sentido de que probablemente puedan convertirse en una pandemia pero han llamado también a la calma a ver y analizar la naturaleza de esta enfermedad y es por eso de que en Nicaragua el día de ayer se anunciaba de que han saltado también las alertas o han empezado un poco como la vigilancia por la situación epidemiológica así de que el gobierno de Nicaragua ya anunciaba de que se está en constante vigilancia debido a esta enfermedad que ya ha afectado a diferentes países del mundo entre ellos Dinamarca pero si hablamos de Latinoamérica o en todo nuestro continente también se habla de algunos casos que pueden ser sospechosos en América del Sur también en Estados Unidos y en Canadá ya hay muchos que son confirmados y otros de que son sospechosos de esta enfermedad, la viruela del mono Así es, el gobierno de Nicaragua dio a conocer que activó la alerta de vigilancia epidemiológica y que están, podríamos decir, tratando de asegurar o tomando todas las medidas para detectar oportunamente cualquier caso sospechoso de acuerdo a la sintomatología y a los antecedentes de esta nueva enfermedad puedo decir nueva enfermedad que está, podríamos decir, atacando a las personas porque ya hay varios países en los que se reportan casos positivos Que de hecho esta enfermedad ya se había dado porque ya, o sea, ya se había anunciado hace muchísimo tiempo de que ya no estaba afectando, de hecho, o sea, algo que se le había dado un fin pero algo que mencionabas vos es cierto, nuevamente esta enfermedad está haciendo efecto en grandes partes del mundo, entre ellos África Nosotros vamos a seguir pendientes de esta información para llevarla a cada uno de ustedes todos los detalles que se sepa de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!